En la avenida Manuel J. Cloutier de la capital Potosina, se reunieron por la noche automovilistas de este fin de semana que planeaban realizar los popularmente conocidos como Arrancones. Sin embargo, no contaban con que al poco tiempo de estar en ese lugar, llegarían elementos de la Sedena para dispersarlos. En un intento para evitar que los identificaran, emprendieron la oída, pero uno de los asistentes de este video embistió a uno de los elementos, por lo que respondieron con detonaciones de armas de fuego, esto de acuerdo con datos de la propia Sedena.